Más al sur en Brasil, la Cámara de Diputados comienza una semana de análisis y discusión de polémicos temas entre los que se incluyen la propuesta de reforma política. Tres significativas modificaciones serán sometidas esta semana a votación. La duración de los mandatos de cargos electivos, la celebración de los comicios en una misma fecha y el otorgamiento del 30% de cuotas para las mujeres. Tenemos una pauta que en la práctica significa votar o no una serie de expectativas de muchos años de trabajo, de las más diversas alternativas de reforma política. Ya se determinó el fin de la reelección de gobernadores, prefectos y del presidente de la República, aunque esta disposición no tendrá fuerza inmediata. Además se rechazó por mayoría las medidas que establecían el voto en lista, distrital mixto y por distrito. Vamos a construir un texto que se pueda votar artículo por artículo y después los destaques de otras propuestas encima de los mismos temas. La Cámara de Diputados también sancionó otro polémico proyecto que permite los aportes de empresas y personas físicas a las campañas electorales y partidos políticos, uno de los puntos que más rechazo popular ha generado. Aspiramos a una reforma realmente verdadera en la que podamos garantizar la proporcionalidad en la elección. En la que podamos acabar con el financiamiento empresarial, en la que podamos fortalecer el voto partidario y no en persona. Las discusiones en torno a la propuesta de reforma política comenzaron a finales de mayo pasado. Cada iniciativa debe contar con el apoyo de un mínimo de 308 parlamentarios. Las propuestas serán votadas en segundo turno antes de pasar al Senado. Ahora entendemos que es necesario un frente de izquierda unida, con propuestas que vayan en este sentido, porque lo que se está demostrando principalmente después del segundo turno de las elecciones es una ofensiva de la derecha. Para las fuerzas progresistas dentro del Congreso y parte de la sociedad civil, la reforma en discusión no responde a las principales reivindicaciones populares. Doris Calderón, Telesur, Brasilia.